Cuentacuentos Había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño, y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. Subía por su tronco y se mecía en sus ramas y comía manzanas, y ambos jugaban al escondite, y cuando estaba cansado dormía bajo su sombra. Y el niño amaba al árbol mucho, y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasó, y el niño creció, y el árbol se quedaba a menudo solo. Pero un día el árbol vio venir a su niño y le dijo Ven niño, súbete a mi tronco, y mecete en mis ramas, y come mis manzanas, y juega bajo mi sombra, y sé feliz. Ya soy muy grande para trepar y jugar, dijo el niño. Yo quiero comprar cosas y divertirme, necesito dinero. ¿Podrías dármelo? Lo siento, dijo el árbol. Pero yo no tengo dinero, solo tengo hojas y manzanas. Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad, así tendrás dinero y serás feliz. Y así él se subió al árbol, recogió las manzanas y se las llevó. Y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo, y su niño no volvía, y el árbol estaba triste. Y entonces un día regresó, y el árbol se agitó alegremente y le dijo Ven niño, súbete a mi tronco, mecete en mis ramas y sé feliz. Es que estoy muy ocupado para trepar árboles, necesito una casa que me sirva de abrigo. Quiero una esposa y unos niños, y por eso quiero una casa. ¿Puedes dármela tú? Yo no tengo casa, dijo el árbol. El bosque es mi hogar, pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa, entonces serás feliz. Y así él cortó sus ramas y se las llevó para construir su casa, y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía, y cuando regresó el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar. Ven niño, susurró, ven y juega. Estoy muy viejo y triste para jugar, dijo él. Quiero un bote que me lleve lejos de aquí, ¿puedes dármelo? Corta mi tronco y hazte un bote, entonces podrás navegar lejos y serás feliz. Y así él cortó el tronco del árbol y se hizo un bote y navegó lejos. Y el árbol se sintió feliz, pero no realmente, y después de mucho tiempo su niño volvió. Lo siento, niño, pero ya no tengo nada para darte, ya no me quedan manzanas. Mis dientes son muy débiles para comer manzanas, le contestó el niño. Ya no me quedan ramas, tú ya no puedes mecerte en ellas, dijo el árbol. Estoy muy viejo para columpiarme en las ramas, dijo el niño. Ya no tengo tronco, tú ya no puedes trepar. Estoy muy cansado para trepar, le contestó el niño. Quisiera darte algo, pero ya no me queda nada, solo soy un viejo trozo de madera. Yo no necesito mucho ahora, solo un lugar tranquilo para descansar, es que estoy muy cansado, dijo el niño. Bien, dijo el árbol reanimándose, un viejo trozo de madera es bueno para sentarse y descansar. Ven, niño, siéntate, siéntate y descansa. Y él se sentó, y el árbol fue feliz. El árbol generoso, Josel Silverstein, Editorial Calandraca. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!